Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Pero hoy día es un día especial porque estamos dando a conocer a nuestro precandidato a la provincia de Tocitlipo a nuestro precandidato que tiene todas las cualidades para que siga con el gran cambio que lo comenzamos el día 19 de noviembre de 2006 Los juzguianos tienen trabajo honesto Los juzguianos tienen trabajo transparente ¿Quién va a ver? Entonces, Manuel Lempel que representa Alianza para el Progreso vendrá y veremos a los juzguianos que lo único que queremos es seguir haciendo obras Perú, Perú tierra de gente y con valor que ama y lucha con heroico tesor No más olvido injusticia Yo sí puedo decirles a ustedes que tengo la experiencia necesaria y la responsabilidad porque esa pasión en el servicio lo tengo impregnado aquí en el corazón Y quiero decirles a todos ustedes a ti hermano Tocitlipo que nosotros debemos de completar la gran labor que ha hecho César Acuñel No podemos permitir que este trabajo se quede corto o estancado Nosotros le aseguramos que vamos a convertir en los próximos cuatro años lo que siempre quiso nuestro presidente el Trujillo moderno el Trujillo competitivo y el Trujillo sostenible Por eso, que tú hermano cada uno de nosotros debemos decir yo soy Trujillo ¡Venga aquí como unido! ¡Venga aquí como unido! Amigos, los libres a los grupos para el progreso por una pazektral ¡Gracias!